Buenos días, todos tenemos a nuestro alcance medidas sencillas y que funcionan muy bien a la hora de manejar lesiones osteomusculares que causan dolor e inflamación. Les estoy hablando del calor y del frío, llamados medios físicos, pero como cualquier herramienta hay que saber cómo y cuándo usarlas. Después del ejercicio de una lesión articular, muscular o una cirugía, muchos se pueden preguntar qué es mejor, aplicarse calor o frío. Depende, el frío es de elección en procesos agudos, es decir, en los dos a tres primeros días de ocurridos. El frío hace vasoconstricción, ayuda a relajar la fibra muscular, ayuda a la analgesia muchas veces cuando termina uno con algún tipo de dolor, también ayuda a controlar los procesos inflamatorios. A la hora de aplicarlo. Lo más recomendable es que el frío sea directo, muchas veces esas compresas no garantizan que el frío se llegue de la mejor manera, entonces podemos colocar una bolsa, colocarle hielo, partir, inmunizar ese hielo. En cuanto al tiempo, máximo ocho minutos de frío. Sigamos ahora con el calor. Hace vasodilatación, entonces relaja la fibra muscular, ayuda a drenar muchas veces esas sustancias. Así que es útil en problemas crónicos y contrario al frío, el tiempo de aplicación del calor puede ser más largo. El calor lo podemos dejar hasta 20 minutos, lo podemos utilizar con esas bolsas de caucho que tenemos en las casas, que es muy fácil de conseguir, calentamos el agua y lo colocamos ahí. En otros casos se pueden alternar calor y frío directos o mejor en duchas. Como se da cuenta, el tema tiene su ciencia, por eso pregunte a la hora de usarlos para que saque todo el provecho de esta terapia que complementa su tratamiento de recuperación. No olvide, los efectos tanto del calor como del frío son diferentes, cada uno tiene indicaciones particulares, tiempos de uso y por favor, cada quien tiene una susceptibilidad, revise constantemente su reacción, no queremos una quemadura. ¡Feliz día!